Estamos con niveles altísimos de uso, incluso con presencialidad plena, lo que es una gran noticia para nosotros. Significa que el comportamiento de nuestros docentes y de nuestros estudiantes cambió definitivamente. Es decir, nosotros en tiempo, digamos, de virtualidad total, teníamos algo así como unos 475.000 accesos diarios a la plataforma, lo que hacía que cada dos días estuviéramos cubriendo más o menos el universo completo de lo que es el sistema educativo en Uruguay. Lo que es interesante es que los niveles hoy, con una presencialidad total, incluso presencialidad mayor a los niveles que se había logrado en 2020, tenemos un nivel de accesos permanentes en el entorno de 275.000 usuarios diarios, lo que habla de prácticamente 10 veces más de lo que era prepandemia. Entonces, estamos hablando de que incluso con niveles de presencialidad total, los comportamientos aprovechando las tecnologías digitales han cambiado definitivamente y eso va a ser también un desafío porque vamos a tener que encontrar los equilibrios en esa área también hacia futuro. Así que, en realidad, tenemos muy buenas noticias y mucho trabajo por delante. Gracias. 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 Gracias.